Oh, but my heart is in Havana, my heart is in Havana Oh, but my heart is in Havana, my heart is in Havana Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Que vivirla todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien que está y no hay que llorar Que en la vida es un carnaval, que en la vida no hay nadie solo Tiene que llorar, que en la vida es un carnaval, que las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que en la sola hay momentos malos Todo pasa, todo aquel que piense que esto nunca va a cantar Tiene que saber que no es así, que al mal tiempo buena cara Todo pasa, todo pasa Ay, no hay que llorar, que en la vida es un carnaval Que en la vida es un carnaval, que en la vida es un carnaval Que en la vida es un carnaval, que en la vida es un carnaval No hay nadie solo, no hay nadie solo, no hay nadie solo Ya teníamos la rutina, la vida hay que vivirla del Centro Artístico desde Mendoza